bien queridos amigos un gusto saludarles y hoy les voy a mostrar qué sucede cuando damos el agua y no parte el calefón no parte el calefón muy buenas queridos amigos están en la zona de mi canal de aprendizaje y voy a enseñar qué es lo que se debe hacer cuando no parte el calefón uno de los motivos porque el calefón no enciende vamos a probar agua helada no enciende el calefón revisen el gas si el gas está bien es otro motivo revisen que el medidor del gas esté bien ponchado y impuesto si no parte el calefón no es ese el problema pero revisan las pilas las la energía que le da el partidor las alcalinas si no parte el calefón tampoco es ese el error y vamos a dar con el error como están en el canal en la zona de aprendizaje este canal vamos a mostrar cuál es el error bueno como ustedes saben estas llaves traen un filtro vienen con un filtro y se van a dar cuenta que el agua que tomamos al día a día viene con sarro con piedras con un exceso de todo si se dan cuenta ahí están las piedras y esa es la malla que cubre y todas esas piedras todas esas piedras quedan ahí pero las piedras que son más pequeñas van a nuestros riñones por eso hay mucha gente que prefiere tomar agua envasada si se dan cuenta lo otro cayó acá todas esas piedras van a nuestros riñones y se producen problemas en nuestros riñones bueno este vídeo es de aprendizaje les recuerdo que ahora voy a dar el agua se limpia ahí se limpia ahí esto ya quedó se limpia con agua todavía no doy la llave la llave roja que es del calefón y se van a dar cuenta que todo eso va a los riñones ahí estoy nuevamente atornillando el filtro atornillando el filtro a ver que va ajustado ahora se van a dar cuenta que voy a dar el agua y da la presión correcta para que encienda el calefón algo que se me olvidó explicar acá está el filtro si el filtro aún está tapado recuerden que puede estar tapado por dentro si este filtro aún está tapado y esta malla la malla que trae ahí y acá si bien tapado no va a partir el calefón si sin el filtro se dan cuenta ahora que parte mira se escucha ahí está encendido el calefón ahí parte y recuerden flujo de agua nunca al máximo ahí parte si se dan cuenta ahora estamos recibiendo el agua caliente porque ya partió el está calentando el agua porque ya partió el calefón ya partió entonces nuevamente acabamos de insertar el filtro damos el agua y parte el calefón recuerden insertar el filtro con cuidado que a veces se rompe ahí me quedó genial bueno estas llaves son casi desechables hay unas de mejores marcas que duran años no se oxidan pero estas páginas son una aleación de plástico con acero con fierro no duran mucho y lo otro que vamos a reiterar en este vídeo que no por marketing o algo voy a recomendar el agua envasada sino por para que se den cuenta que esas micro piedrecillas se van todas y se pegan a los riñones y es por eso que con los años y con el tiempo tenemos o algunas personas llegan a tener cálculos renales que estén muy bien amigos y recuerden que este es un vídeo de mi sección aprendizaje suscríbanse al canal denle like y toquen la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos y me estarán apoyando para seguir subiendo vídeos de aprendizaje suscríbanse al canal que estén muy bien gracias por ver el vídeo gracias 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 Gracias.